Muy buenas a todos amigos que tal como estáis? Quiero que sean bienvenidos a este nuevo video tutorial amigos Este gran video de personalización Como ya saben estamos abriendo esta sección Y bueno están quedando bastante geniales Les han gustado mucho En esta ocasión les vengo con una personalización Algo normalona Vamos a ponerlo así Les voy a enseñar lo que es wallpapers Ya saben, pack de iconos, launcher Y todo, así es que vamos a darle Este video tiene una meta amigos Ya son 200 likes Es una brutal personalización que estoy seguro que les va a encantar Así es que vamos a darle 200 likes Y bueno yo quiero darle una meta Son 50 comentarios también Así es que por favor apoyadme En esa parte de los comentarios Para que bueno todos tengamos un buen video Y pues vamos a comenzar Y bueno amigos lo primero que ustedes tienen que tener Para tener esta apariencia la verdad es que se ve bastante Bastante genial, me encantan a mi esos iconos Se ven muy muy chidos A mi me gustaron un buen, cuando los encontré Luego luego los instalé y se ven bastante bien Es como de un papelito arrugado Ahí ustedes lo pueden ver Como si los hubieran dibujado en papel Arrugaron en papel Y ahí está tu icono La verdad es que se ven bastante genial Vamos a ver como ustedes los van a descargar Lo primero pues es el launcher Ya saben que yo tengo lo que es el Nova El Nova Launcher Primero les voy a enseñar como tengo todo configurado Como ven no hay dock No hay que organizar dock Tengo de derecha a izquierda Se mueven los iconos Y bueno tengo una cantidad de iconos determinada Los colores, la transparencia Todo eso para que se vea mi pantalla de fondo O sea mi wallpaper en el fondo Así es que vamos a darle esa personalización Es muy sencilla Realmente no cambia mucho Sino que los iconos un poco de apariencia Vámonos aquí a lo que es el escritorio En el escritorio yo tengo lo que es ninguna aplicación Realmente aquí no le he movido nada Así es que vamos a regresarlo Y nos vamos aquí en lo que es la cuadrícula de aplicaciones Aquí yo tengo el cajón de aplicaciones Lo tengo de 7x4 Para que me de un total de 28 aplicaciones Es matemática pura amigos Simplemente 7x4 son todas las aplicaciones que yo tengo Por favor le damos aquí ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí en deslizar para abrir Lo tengo habilitado obviamente Para que pues quitemos el dock Y podamos deslizar nuestra pantalla hacia arriba O hacia abajo, hacia donde tú lo quieras Para que se pueda pues habilitar el cajón de aplicaciones Aquí es muy importante la transparencia Yo tengo este color como azulito Tú puedes escoger el que quieras Yo tengo ese azulito Y una transparencia del 82% Para que se vea el wallpaper El fondo de pantalla que tengo ¿Vale? Aquí en deslizamiento Acento de color Que vendría siendo donde dice Búsqueda de aplicaciones Y así lo tengo de este color Y bueno prácticamente sería todo lo que hay que ajustar aquí Nos vamos a la parte del dock Lo tengo desactivado Como te puedes dar cuenta Debes de tenerlo desactivado Si es que quieres esta personalización Y nos vamos aquí a la parte de apariencia Que es lo más importante El tema de iconos ¿Vale? El tema de iconos que yo tengo Es el rugos free ¿Ok? Lo tengo instalado Y obviamente ya lo tengo aquí Aplicado para el Nova Launch ¿Vale? El tamaño de los iconos Perdón aquí lo tenemos Normalizar el tamaño de los iconos Le damos aquí en habilitar Todo lo demás pues es normal ¿Vale? No tengo ninguna otra Le damos aquí a habilitar En barra de notificaciones En barra de notificaciones transparente También lo tenemos habilitado Y bueno Nos vamos a lo que vendría siendo Ya tenemos Aprendencia Ya les mencioné En las aplicaciones Un poquito en personalizar Tamaño e icono De la etiqueta Entonces yo lo tengo Con el tamaño de iconos Al 100% Una fuente de tamaño normal Y bueno Más o menos lo tengo Como a este tamaño No muy grande Recuerden que esto Ustedes lo pueden ajustar Yo lo tengo más o menos Como un tercio Del tamaño Y bueno Tengo lo que es Habilitado la sombra De los iconos Y también que sean En una sola línea El nombre ¿Vale? Así es como ya tengo Personalizado El Nova Launcher Realmente Pues está Bastante genial Que es lo que Lo que tengo Aquí se está actualizando Pues es que no se ve Ninguna aplicación El gadget Que yo tengo ahí Es de Super Widget Pro Realmente es una aplicación Aquí como se pueden dar cuenta Está el Super Widget Ustedes se tienen que instalar Esta aplicación Para Gidgets Y bueno Se van a descargar Una vez que tengan instalado Esto Se van a descargar Lo que es La paquetería De Parrot De los iconos De Parrot Aquí lo voy a dar En información O simplemente Le voy a dar un toque Para irme a la configuración Como ven Yo tengo los El Super Widget Y tengo la aplicación O la paquetería De iconos Parrot O de Widgets Parrot Ustedes lo van a poder encontrar Y simplemente seleccionamos Ese reloj Vámonos a la Play Store Para que les mencione Un poquito De lo que son Las aplicaciones De las que estoy hablando Porque no está aquí Como loco Y digan Bueno Estos son los iconos Como se pueden dar cuenta Se llaman Rugos Free Icon Pack Totalmente gratuita La paquetería De iconos No van a tener que pagar Absolutamente nada Amigos Y bueno Simplemente se los descargan También van a poder encontrar Lo que es El Super Simplemente lo escriben así Super Widget Pro Super Widget Y instalan Lo que es La versión Pro O simplemente El nombre Pro No quiere decir Que es una versión Pro Así se llama Super Widget Pro No van a pagar nada Es totalmente gratuito Una vez que ustedes Lo instalan Pues ya Van a poder obtener Personalizaciones O iconos Muy muy chidos Como estos Que ustedes están viendo Diferentes diseños Que lo pueden ir aplicando A pues lo que ustedes quieran O al diseño Que ustedes quieran En su Android ¿Vale? Está bastante genial Me gusta un buen Y como les digo Esto va combinado Con lo que es Parrot para Super O Parrot for Super Es Parrot Esta paquetería De Widgets Simplemente se la instalan Así se llama Y ustedes ya van a poder Encontrar muchísimos Widgets Como lo que son Reloj Medidor de Temperatura Este Buscadores Y diferentes Widgets Que ustedes pueden Agregar a su Pues a su Android ¿Vale? Para que se vea Una apariencia Bastante Bastante genial Y bueno amigos Está muy muy chido Lo que es Todo esto Para lo que son Los Wallpapers Yo utilizo la aplicación De Super Hero Wallpapers Es esta de aquí Está muy muy chida La aplicación Realmente se la recomiendo Para que ustedes La descarguen Y pues van a poder encontrar Muchísimos superhéroes Si es que les gustan Está totalmente gratuita En la Play Store Nuevamente vamos aquí A la Play Store Para que ustedes La puedan checar Nos vamos aquí Y simplemente Lo único que tengo Que ponerle Es Super Con que lo pongan Super Hero Nada más Con Super Hero Wallpaper HD Es la aplicación Que nos aparece aquí Superhéroes Wallpapers HD Es esta la aplicación Amigos Realmente está muy muy buena Me encanta Tiene muchísimos diseños Que ustedes pueden combinar Con infinidad De aplicaciones De launchers Esta personalización En lo personal Me encanta Un buen Los iconos Creo que se llevan Todo el crédito Y pues Es muy muy sencillo Como ven Simplemente Descargamos la aplicación La aplicamos Descargamos el widget Lo configuramos Y pues ya queda Nuestra personalización Ahí está Lo más importante Lo que es el Nova Para que ustedes Lo tengan En este diseño ¿Vale? Nos vemos en un próximo video Amigos Espero que les haya gustado Ya saben Tenemos una meta Que son 200 likes Y pues yo te veo En el próximo video No olvides comentar Y dejar Llegamos a esa meta De 50 comentarios En este video Y pues yo me comprometo Para hacerles Un segundo video Con otra personalización Totalmente diferente Espero que les estén gustando Yo me despido Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Daniel Hasta la próxima Amigos Chao Chau 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 ¡Suscríbete!